¡Suscríbete! 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 Estamos en el coche de Caminar San Sebastián en Plan Blacar y voy súper entreten... ¡Vaya hombre! ¡Qué tanta casualidad! ¡No déjalo! ¡Estamos pasando por un túnel! ¿Se acerca la luz? Vale, bueno, pues eso, que estamos recaminados al Sebastián, vamos en Plan Blacar y estamos pasando un viaje súper divertido y he conocido a tres compañeros de viaje que me han caído súper bien y os los voy a presentar. Aquí tenemos, bueno, personajes de lo más variopinto. Empiezo con Diego, que es físico. ¡Hola, Diego! ¡Hola, hola! Tenemos a Andrea, que está al volante vamos a pasar por otro túnel y es una futura directora de hoteles y tenemos a Quique, que es un futuro médico. La gama de campos laborales es muy diferente porque yo hago estilismo, o sea que nos juntamos todas las clases y hablamos de todo. Y encima, hablamos de todo. Compartimos gastos del viaje, que esto es muy importante. Hacerlo, por favor. A ti, para nosotros los gastos del viaje. Sí, eso, os vamos a dejar el número de cuenta aquí abajo, ¿vale? ¡Adiós! ¡Gracias!